Es hora de levantarse, y cómo no, Maya ha desaparecido. Y cuando vuelva a la colmena tendré que escuchar otro sermón por haberme quedado fuera durante la noche. Voy a ver si soy capaz de encontrar a Maya. Es que no se puede salir de aquí. Vaya. Bueno, seguiré. ¡Uy! 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 ¡Ya se ha terminado otra vez! Esto no puede ser. Tengo que salir de alguna manera. ¿Pero qué te propones, pequeña? ¿Eh? ¿Se puede saber por qué estás dando vueltas en esa huella de herradura? ¿Qué dices? ¿Cómo huella de herradura? Estás corriendo dentro de la huella de una herradura de caballo. ¿Caballo? ¿Qué es un caballo? Esto sí que es bueno. ¿No sabes lo que es un caballo? Vamos, no me tomes el pelo. Te aseguro que nunca he visto un caballo. Es que, ¿tú sí? Ya lo creo. Soy la mosca de caballo. Me llamo Johan. ¿Y qué haces con él? Nada de particular. Pero ven, te enseñaré un caballo. ¡Maya! ¡Maya! ¿Dónde vas? ¡Espérame! ¡Voy a hacer un caballo! ¡Qué clase de caballo! Ya sé lo que pretendes. ¿Quieres deshacerte de mí, eh? Eso no es verdad. Pero si todavía estás dormido, despiértate de una vez. Pequeña, ¿dónde estás? ¿Tú eres amigo de ella, Pequeña Jo? Sí, yo soy Willy, el mejor amigo de Maya. Y no se te ocurra llevar a Maya a un sitio peligroso. Podrías tener dificultades conmigo, ¿entiendes? Bueno, quizás sea un poco peligroso, pero... Va, no me pasará nada, Johan. Espérame aquí entre el trébola hasta que vuelva. Vamos ya. Me apetece tomar un poco de sangre de caballo. ¡Eh! ¡No corréis tanto! ¡Yo también quiero ir! ¿Ves aquel gran animal de color marrón? Eso es un caballo. ¡Pero sí es enorme! ¡Vamos volando! Te sorprende, ¿eh? ¡Uy! ¡Cuántos pelos tienes! ¡Uf! ¡Ni se sabe! ¡Uf! ¿Y todas estas moscas son parientes tuyos? Bueno, no todas, pero naturalmente todas son moscas. Un caballo tiene sangre suficiente para muchas moscas. ¡Atención al rabo! ¿El qué? El rabo, el caballo pega con el rabo. ¡Uy! Como te coja te aplasta. ¡Ay! ¡Vaya susto que me he llevado, Johan! Ya puedes volver. El peligro ha pasado, al menos por el momento. ¿Eres el jefe de las moscas aquí? Sí, tú eres Willy, ¿verdad? ¡Y Maya! ¡Atención al rabo! ¡Fuera de aquí, la dos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay...! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, que mareo! ¡Uy! ¡Ay, uy! ¡Ay, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uuuuuuuu! ¡Uuuuuuu! Willy! Willy, ¿dónde estás? Willy, Willy!! Willy, ¿dónde estás? Ay, Willy, no me atrevo ni a mirar. Willy, Willy, quítate, fuera de ahí. No me oyes, Willy, quítate, rápido. Vamos, vamos, sale aquí. ¡Ahí hay una abeja, llévaosla! ¡A la orden! Gracias por ayudarme a sacar a Willy de aquí. ¿Qué quieres decir? ¿No te estamos ayudando? ¡No! Debería saber que nosotras las hormigas somos la patrulla de sanidad y que tenemos que citar a todos los muertos. Un momento, es un error, esta abejita no está muerta. No importa, ya se morirá. Que desfáchate. Venga, moveos, seguid trabajando. ¡Vamos, rápido! Sigan, sigan, sigan. Está todo lleno. De momento, podéis ponerla aquí. Luego la llevaremos a la despensa. ¡A la orden! No huele mal y tampoco tiene mal aspecto. Voy a probar enseguida. ¿Quién está murdiendo mis dedos de pie? Señor sargento, señor sargento, aún está vivo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que aún vive? ¡Qué cosa más rara! ¡Me voy a volver loco! ¿Qué significa esto? ¿Qué hacéis conmigo? ¿Y dónde estoy? ¿Si se puede saber? ¡Estás en el reino de las hormigas! ¿Hormigas? ¿Qué son las hormigas? Creo que no estás muy bien de la cabeza. ¿Yo no estoy qué? ¿Que no estoy bien de la cabeza? ¿Qué quiere decir la cabeza? La gente que no está bien de la cabeza puede ser a veces peligrosa. Puede que haya perdido la memoria. He oído de casos así. Dime quién eres y cómo te llamas. Piensa un poco. ¿Quién soy? Ay, si es verdad, ¿quién soy? Si yo supiera quién soy... ¡Tú no sabes quién eres! ¡Espero que sepas que también eres una hormiga! Naturalmente, me alegro que me lo haya dicho. Entonces basta de hacer el vago. Las hormigas somos seres muy trabajadores. ¡Seres trabajadores a la orden! ¡Qué trabajo más duro! ¡Y cuántas raíces por todas partes! ¡Pero tengo que seguir las hormigas! ¡Somos seres trabajadores! ¡Trabajadores! ¡Ni! ¿Qué haces? ¡Las armas pueden salir de sus huevos en cualquier momento! ¡Tú te encargarás de la vigilancia! ¿Me entiendes? Creo que es pedirme de paseado, sargento. Apenas pueda mantenerme en pie. Entonces cogeré al gordo. ¡Qué raro! Ahora soy una hormiga trabajadora y siempre tengo sueño. Las larvas están saliendo si supiera qué hacer con ellas. ¡Apre! 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 Igualito que yo cuando me despierto también tengo hambre. ¡Apre! 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 ¡Qué suerte tenéis de que yo sea un chaval listo y que sepa lo que hay que hacer! ¡Apre! ¡Apre! ¡Ay! 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 No me muerdas la boca, no soy yo un chupuete. ¡Hombre! ¡No puedo! No puedes salir, espera, te ayudaré. Ven aquí, sal. Ya. ¡Ah, ya! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo, hijo! ¡A trabajar duro, venga, venga! Sí, sí, espera, ya voy, para ti también tengo algo. ¡Ay, quizás! ¿Pero qué haces hoy, Nick? No soy ninguna larga. ¡Hacia la balsala! ¡Adelante! ¡Ay, miradme! ¡Billy, aún estás vivo! Billy, soy yo, Johan ¿Johan? No conozco a ningún Johan Qué decepción ¿A quién estará mirando aquella araña de allá arriba? Uy, es de la peor clase Sí, cuando las abejas o las mariposas se meten dentro de la flor Viene silenciosamente y se las lleva Sí, así es ¡Maya, Maya! Sí, ¿qué pasa? Ven aquí enseguida, quiero enseñarte algo Sí, ya voy, ¿qué es lo que tiene, Flip? No, en el último momento, qué fastidio Yo estoy aquí, Flip, ¿qué es lo que me querías enseñar? Eh, ¿por qué no miras dónde te metes? ¿Ah? ¿Y dónde me he metido yo? Es que no tienes ojos, debajo de la flor donde estabas hay una araña No veo nada Eso no es posible, allí donde... Ah, hay que reconocer que es muy velo Ya lo sé, me has querido tomar el pelo, tú siempre lo haces Sí, sí, me tomas el pelo y eso no es justo, no es justo, no es justo Por fin estás aquí, Maya ¡Johan! Me acaba de ocurrir una cosa rarísima He visto una abeja de miel que se había convertido en una hormiga ¿Y sabes quién era? Tu amigo, ese tan gordo y vago que no recuerdo cómo se llama ¿Te refieres a Willy? Exacto, Willy, ese era Willy es una hormiga Es una lástima que no se haya convertido en un elefante A mí me parece que se le han aflojado algunos tornillos Willy, ¿qué te pasa? Willy ¿Pero qué estás haciendo? Willy, ¿desde cuándo una abeja come manzana? Willy, soy yo, Maya Maya ¿Maya? No conozco a ninguna Maya Ahí lo tenéis, ya lo dije, debe estar loco Algo dentro de su cabeza funciona bastante mal Pobre A lo mejor ha perdido la memoria por cualquier cosa Willy Willy Hueles muy bien cuando las hormigas encontramos Algo con telos lo llevamos al hormiguero Pero tú estás conmigo al hormiguero, ¿comprendes? Si te llevo a lo mejor el sargento de las hormigas me da una condecoración Y entonces ya no tendré que darte comer a todos esos bebés, ¿seguro? Sí, señor Ver aquí, vámonos ¡Socorro, auxilio, Willy, qué tonterías dices, ¿qué es lo que te ha pasado? ¡Si tienes mi miel, tendrás que cogerme! ¡Espera! Alta, un momento ¿Insistes en ser una hormiga? Naturalmente Ah, sí, entonces, ¿cómo es posible que sepas volar? Las hormigas no saben volar Naturalmente que las hormigas no saben volar Parece un caso muy grave Haga el favor de no hablarme, no le conozco a usted de nada Pero, Willy, si soy Flip, Flip Oh, no, el pobre Willy Ya sé lo que hay que hacer Hay que recordarle cosas que le hayan pasado anteriormente Una buena idea Seguro que se acuerda de nuestra maestra, la señorita Cassandra ¿Tú crees? Bueno, inténtalo, inténtalo Escúchame, Willy ¿Te acuerdas de una señorita que se llamaba Cassandra? ¿Ca-sa-dra? ¿Has dicho Cassandra? Sí, nuestra profesora Nos enseñó todas las cosas que deben saber las pequeñas abejas Y nos enseñó a volar Cassandra Cassandra ¡Ay! ¡Cuánto pienso me duele todo! Piensa, Willy, piensa Te tienes que acordar de la señorita que te ha enseñado todas las cosas, Willy Una señorita... Pues sí, de alguna manera... No sé Cassandra, Cassandra, ¿quién es Cassandra? ¿A que ahora sabes quién es? Sí, ya lo sé Cassandra es una hormiga y era mi maestra ¡Oh, no! ¡Fly, ¿qué hacemos? ¿Qué podremos hacer? Si la cosa no marcha por las buenas, habrá que aplicarle el tratamiento de soca ¿Qué, Willy? ¿Te acuerdas ya? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí, sí, ya me acuerdo! ¡Hola, hola, hola, yo, yo, yo! ¿De qué te acuerdas? Recuerdo que como hormiga trabajadora que soy no debo perder el tiempo Quien trae cosas al hormiguero tiene que limpiar los pasillos después ¡A la orden! Yo barro, yo barro mi pasillito ¡Qué bien barro yo! ¡Tralali, tra la lora! ¡Vaya! Tendremos que conformarnos con que sea una hormiga ¡Ay, qué bien barro! ¡Yo no puedo más! ¡No puedo! ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¿Qué pasa, una siestrecita? Como hormiga trabajadora no debes interrumpir nunca tu trabajo, ¿comprendes? ¡Ay! ¡No puedo seguir! ¡Tengo muchísima hambre! ¿Hambre? Te creo La verdad es que no has comido nada desde esta mañana ¡Nick! ¡Ven acá! ¿Qué hay? ¿Qué quiere de mí, sargento? El gordo se cae de debilidad Dale algo nutritivo de comer ¡Entonces ven conmigo a la despensa, Willy! ¡Vamos! ¡Alto! No salgas corriendo, estoy demasiado débil No puedo andar, me tienes que llevar en brazos, Nick ¡Ay! ¡Lo que me faltaba! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ya! ¡Ay, ay, ya! ¡No! ¡No! ¡Déjame! A mí no me gustan ni las mariposas, ni las moscas, ni ninguna de estas cosas horrible ¡Qué raro! ¡Si todo está riquísimo! ¡Ay, ay, ay! Ni fresón, ni queso suizo, entonces, ¿qué quieres? Bueno, no lo puedo tomar a mal, es que se nota que eres una abeja de miel ¿Has dicho algo de una abeja de miel, eh? No, 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 debes haber oído mal, solo he dicho que eres una hormiga muy extraña ¡Ay, ay, entonces yo no soy una hormiga! Jejeje, no hay nada mejor que la sangre de Potro Tengo que tomar nota de este prado para volver mañana, estoy bien lleno Bueno, Maya, arriba ese ánimo ¿Sigues pensando en tu pobre infeliz amigo Willy? Sí, siempre pienso en él ¡Ah, tengo una idea! Eh, con calma, ¿a dónde vas? ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! Willy, ¿estás ahí? Aquí te he visto yo en alguna parte, ¿quién eres? ¿A dónde quieres ir con mi amigo Willy? ¡Adelante! ¡Ah, hambre! ¡Tengo hambre! Quiero darle de comer a Willy ¿Y tú sabes lo que le gusta comer? ¿Qué le vas a dar? Ah, ¿y qué crees que va a comer? ¡Miel naturalmente! Pero si tú le quieres dar miel sabrás perfectamente que Willy no es una hormiga ¡Ay, otra vez este dolor de cabeza! ¿Qué significa este circo, eh? Las hormigas también comemos miel si la podemos conseguir Sí, cuando la conseguís, ña, 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 ña ¡Ah! ¡Oye, Flip! Siempre a sus órdenes, mi querida amiga Y volviendo a la miel que comen las abejas Vosotras solo la coméis cuando la pirláis ¿Es que quieres llamarnos ladrones a las hormigas? Espero que lo retires inmediatamente Sin embargo, si es cierto que las abejas hacen la miel Cuando se meten en una flor no solamente chupan el néctar Sino que en su cuerpo se traen el polen Eso es muy importante Así ayudamos a la polución de las flores Si no lo hiciéramos, una flor no se podría convertir nunca en fruto ¿Lo habéis comprendido todos? ¿Ah? ¿Ah? Se han ido También la mosca de caballo Johan Pero han dejado a Willy Quizás tengan razón Quiero decir que a lo mejor soy una abeja ¿Quién sabe? Sí que lo eres, Willy Sí que... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! 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 Al final nuestro Willy ha recuperado la memoria y ha recordado que es una abeja menos mal. ¡Maya! ¡Maya! ¿Dónde estás? Siempre lo mismo, ha seguido volando. ¡Maya! ¡Aquí estoy Willy! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde? ¿Y qué tenemos la próxima semana? ¡Ah, sí! La historia de la lombriz, más que no tenía amigos. Pero Maya se encargará de remediar eso. Y al poco tiempo será la gran atracción del bosque. Sí, amiguitos. Una historia triste y al mismo tiempo divertida. ¡Ya la veréis! ¡Ya la veréis, amiguitos! ¡Esto es muy divertido! ¡Lo haré otra vez! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué hay aquí dentro? ¡Oh, oh! Y al otro lado también. ¡Qué cosa más rara! ¡Ay, qué extraño! ¡Uy! Sé perfectamente que estás ahí abajo. Puedes salir tranquilamente. Soy Maya y no tienes que tener miedo de mí. ¡Qué largo eres! Es que no terminas nunca. Soy la lombriz, Max. ¡Ah, sí! Tú eres una lombriz. Yo soy la abeja Maya. Dime, ¿qué clase de miel hay ahí abajo en el suelo donde cavas? ¿Miel? En la tierra no hay miel. Solo hay tierra. He salido porque quiero dar un paseo. Es que hoy hace un día maravilloso. ¡Maravilloso! Pero si hace muy malo y va a llover. Es lo que digo. Un tiempo maravilloso para las lombrices. Así es la vida. Cuando a las abejas os alegréis porque brilla el sol, nosotras las lombrices nos sentimos muy mal. ¡Ah, por eso! ¿Te vas a esconder otra vez? Sí, ¿sabes, hija mía? Hablar es algo que me cansa mucho. ¿Qué dices? ¿Desde cuándo se cansa uno hablando? ¡Espera, Max! ¡Espera! ¡Vuelve a salir! ¿Sabes por qué te cansas por hablar? Porque siempre te estás moviendo dentro de la tierra. Oh, puede que sea así, pero no he podido elegir. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es que no tienes amigos? No, ¿cómo puedo creerlo? Si eres una lombriz muy simpática. A lo mejor no quieres tenerlo. Sí, sí, claro que quiero, pero no sé cómo. Este asunto es cada vez más extraño. Puede que seas muy tímido. Eso también, pero nadie me quiere. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un amigo para ti. Así que sal de ahí. ¿Cómo? Y será mejor que no pongas esa cara de tulipán encharcado. ¿No ves? ¿Entonces nos podemos ir? Ajá. ¡Max! ¿Dónde te metes? Ay, no sé. Creo que será mejor que lo dejemos. ¿Te avergüenzas por qué haces esos montoncitos negros? ¡Ey, mira! ¡Allí viene uno! ¡Ah, no! ¡Son dos! ¡Eh, moscas! ¿Qué hay, Maya? Este es mi amigo Max, la lombrín. ¿No queréis ser sus amigos? Vamos a la fiesta de cumpleaños de mi primo. Si él quiere, puede venir con nosotras. Bueno, es que no sé. No sirvo mucho para animar una fiesta. No importa. Cuanto más personas vayan, mejor. Ven con nosotras. ¿No ves qué éxito? ¡Vamos! ¡Eh, no vayas tan a prisa, Maya! ¡Esperad! ¿Qué? Me estoy quedando sin respiración. Pues date prisa, si no llegaremos tarde a la fiesta de cumpleaños. En ese caso tendréis que celebrarlo sin mí, sin alas. No se puede ir a ninguna parte. ¡Cumpleaños de mi primo! ¡Cumpleaños de mi primo primo! ¡Cumpleaños de mi primo! ¿Ah? ¿Lo ves? La fiesta de cumpleaños ha comenzado. No te pongas tan triste solo porque no sepas volar. Hace poco he conocido un caballo y ese tampoco sabía volar. ¿Y tampoco? Pon atención, Max. Volaré lentamente delante de ti. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uy, madre mía! ¡Uy! ¡Qué vida tan arrastrada! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, qué maravilla! ¡Corre más! ¡Ya estamos llegando! ¿Qué tal? ¿Os gusta la música? ¿Por qué no cantáis alguna cosa? Si nos da permiso, cantaremos con mucho gusto. ¿Lo has oído, Max? ¡Podemos cantar con ellos! ¡Lo que faltaba! ¡No me libro de nada! Un corazón alegre tiene siempre una canción a punto. Aunque no suene demasiado bien, siempre alegra el espíritu. ¡A través de canta! ¡Pero si no puedo! ¡Cuando yo canto, se caen las hojas de los árboles! Max! ¡Hombre! ¡Quédate aquí! ¡Si nadie lo ha notado! ¡Mira! ¡Siguen tan tranquilos tocando el violín! ¡No estaba tan mal! ¡A mí me parece que has cantado muy bien! ¡Eres muy amable, Maya! ¡Pero he podido escucharme! ¡Ah! ¡Hola, señor! ¡Max! ¡Hace una eternidad que no te he visto! ¡Este es mi amigo la lombriz, Max! ¿Por qué no hacéis amistad? ¡Con mucho gusto! ¡Si tanto te complace! ¡Buenos días, Max! ¡Qué tonto soy! ¡Alvide que las lombrices no tienen manos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¡No lo tomes a mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Y ahora veréis qué amigo tan fuerte has encontrado. ¡Bruuuu! ¡Os vais a quedar con la boca abierta! Ahora Fridolin moja sus manos con saliva. ¡Bruuuu! ¡Eh! 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 ¿Qué significa esto? ¡Ay! ¡Ausilio! ¡Aaah! ¡Resige! ¡Porque lo hacéis! ¡No, no! ¡Aaaah, ja, ja, ja! Hasta ahora solo ha sido una broma pero voy a empezar... ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Que me puedo poner sola, decida! ¡Ay! 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 ¡Corra! Uff! Uff. Qué fuerte es. Uff. ¡Urrr! Ahora me he hecho daño en el lumbajo. Voy enseguida a ponerme cataplasmas calientes. ¡Ay, no! ¡No puedo mirar! ¡No! ¡No te vayas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué maya! ¡Soy un fortachón o no! ¡Ay! ¡Se han marchado! ¡Max! ¡Ya puedes salir! ¿Qué pasa? ¡Soy muy desgraciado! ¡No puedo volar y no puedo cantar y tampoco tengo fuerza! ¡Qué desgraciado soy! ¡Yo tampoco tengo fuerza si mi canto deja mucho que desear! ¡Ay! ¡Nadie me quiere! ¡Será mejor que yo solo! ¡No te desánimes tan pronto, Max! ¡Ya verás cómo encuentras a un amigo! ¡Ah! ¡Un cien pies! ¡Ese no sabe volar y tampoco canta bien! ¡No es excesivamente fuerte y tampoco muy guapo! ¡Ya verás! ¡Esta vez saldrá bien! ¡Pues no faltaba más! ¿Has dicho algo? ¡Mira allí, Max! ¡El cien pies será tu amigo! ¡Oh! ¿Por qué no me dejas en paz? ¡A la malla! ¡Estoy buscando comida! En la plantación de tomates se han caído algunos ya maduros. ¡Dicen que son muy buenos para guardar la línea y me conviene perder algún kilo que otro! ¡Max! ¿Has visto eso? ¡Cómo ocurre! ¡Déjalo, malla! ¡Déjalo! ¡Mi destino es ser una lombriz y estar siempre solo! ¡Qué horror! ¡Aun día vendrá un ser humano y me desenterrará para pincharme en el anzuelo y me usará como ceboa! ¡A no ser que venga un mirlo y me coma! ¡Ay! Hace tiempo soñé que tenía un buen amigo, pero eso solo será siempre un bello sueño. ¡Oh! ¡Pero sí es! ¡Buenos días, Flip! ¡Te presento a mi amigo Max! ¡Buenos días, señor! ¡Oh, sí! ¡No me engañan mis ojos! ¡Eso es una lombriz! ¡Sí, una lombriz y amigo mío! ¡No me digas! Siempre has tenido unos gustos muy raros. Willy quiere hablar contigo. ¡Ah, sí! ¡Pues sigamos, Max! ¡Sí, de acuerdo! Tiene aproximadamente mitad y es una abeja de miel. Se llama Maya. ¡Ahí viene una volando! ¿No será ella por casualidad? ¡Hola, Maya! ¡Aquí estoy! ¡Hola, Willy! ¿Dónde te habías metido? ¡Te he buscado por todas partes! ¡Uy! ¡Buenos días, Willy! Maya, ¿quién es ese? Es que no lo conoces. Es Max. No sabes de nadie que quiera ser amigo suyo. Quizá los escarabajos que están en esas calabatas grandes quieran. ¡Eh, por favor! ¡Podéis venir un momentito! Max busca un amigo. Sí, es que estoy siempre muy solo, pero yo... yo... ¿Me permites una pregunta? ¿Qué se puede hacer contigo? Oh, bueno, no mucho. No sé volar y no sé cantar. Tampoco soy precisamente el más rápido. Lo siento tanto. Pero, Max... ¿Y qué podemos hacer con él si ni siquiera se le puede hablar, Maya? ¡Vámonos! ¡No os vayáis! Me gustaría tanto jugar. Nunca lo he hecho con nadie. Y haría todo lo posible por hacerlo bien. Podríamos... podríamos jugar a la comba. ¿Jugar a la comba? Para jugar a la comba necesitamos una comba. Por eso se le llama jugar a la comba. Así... pero... pero... yo podría hacer la comba. ¿Qué os parece? ¿Qué? ¿Tú quieres hacer la comba? Empieza ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! ¡Oy! ¡Venidia, venidia, venidia, venidia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mareo, me mareo! ¡Ay, ay, ay, qué me mareo, qué me mareo! ¿Ya eres mallado? No sirve para nada. Primero quiere jugar y luego cerrar. ¡Ah, vamos! ¡Ah, sí, no! ¡Puedes! ¿No te sientes bien, Max? Se han marchado. ¿Les ha gustado, verdad? Sí, creo que sí. Tenías que haber visto qué contentos se iban. ¿Qué pasa allí? ¡Vamos a verlo! Vale. ¿Quieres venir, Max? Yo no me atrevo. Venga, no seas miedica. Vamos a ver lo que pasa allí, Max. Bueno, esperad, ya voy, ya voy. Pero bueno, ¿de dónde venís? ¿Qué es lo que hacen? Un concurso de comilones, aunque a mí me parece una tontería. Ay, señor, ¿todavía sigues con esa lombriz? Naturalmente, es mi amigo. ¡Sigamos! Me gustaría saber qué encuentra en ese vilón... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una, na, na, na! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Bravo! ¡Naturalmente, es mi amigo! ¡Sigamos! ¿Hay alguien más que quiera intentarlo? Aquí hay otro pepino delicioso, ¡delicioso! Me parece que está bromeando, ¿eh? Es enorme. No creo que nadie de nosotros pueda comer tanto como el gordo. Sí, no hay quien iguale al gordo. ¡Se me ocurre algo! Es más, ¿por qué no te comiste el pepino? ¿Qué? ¿Yo? Imagínate qué ojos van a poner si lo consigues. ¿Qué pasa, nadie? En ese caso el gordo es el vencedor. ¡Oh, sí! Nunca he esperado otra cosa. ¡Eh, tú! ¡Te reto! Sí, yo me comeré el pepino. Pues entonces que te aproveches, pero que tus ojos no sean más grandes que tu estómago, es lo que se dice en estas ocasiones. ¡Oh, sí! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Así muy bien, Max. ¡Lococicita! ¡Bravo! 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 Y ahora tenemos que hacer que luchen los dos para ver cuál es el vencedor. Un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros, cinco centímetros, seis centímetros, siete centímetros, ocho centímetros, un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, la mitad de ocho son cuatro. ¡Cuatro es la mitad! ¡A empezar! ¿Dónde coloco las flores? Exactamente el centro. El que primero llegue comiendo hasta las flores es el campeón. ¡Sí, señor! Los valientes contrincantes ya están en sus puestos. Muy bien, atención, adelante y que gane el mejor... ¡Gordo, vas a cerdir! ¡Horra! 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 ¡Lo has conseguido! ¡Es maravilloso! ¡Eres el más grande, Max! ¡No me lo puedo creer! ¡Has engordado bastante en este trabajo! ¡No importa! No creo que nadie se ría por ello. ¡Es verdad! ¡Tiene un verdadero gordo y rayado como un cerdito! ¡Max! ¡Max! ¿A dónde vas? ¡No me lo puedo creer! ¡Pobre Max! ¡Encima sorrían de él! Deberíamos consolarle de alguna manera. ¿Se te ocurre algo? Espérate. En la escuela hemos aprendido algo muy importante sobre las lombrices. ¿Qué era? Si pudiera acordarme, Maya... No os molestéis. Siempre será igual. Nadie quiere nada conmigo. ¡No me quieren! ¡Venga, alto! ¡Alto, Max! ¡Por favor, Max! ¡Quédate! ¡Soy harto de todos vosotros! ¡No, no, no es posible! ¡Cómo lo oyes! ¡Max, no vayas por allí hacia la casa! Allí viven los humanos y puede que te pincharan en el anzuelo... ¡En el anzuelo, tonto! ¡No, no, 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 no sigas! ¡Vuelta! ¡Max, Max! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Déjame! ¡Cabezota! ¡No, no, no, no sigas! ¡Willy, ¿qué podemos hacer? ¡Mira, se arrastra! ¡Vale, go! ¡Ya me acuerdo! ¡Sí, sí, sí! ¡Max, Willy se ha acordado de algo muy importante! ¡Tú eres una lombriz muy lista y útil porque remueves la tierra! ¡Max! Parece que te has perdido, ¿eh? Pues sigue cavando, lombrizita ¡Uuuh! ¿Ves? El campesino también sabe que eres muy útil porque cavas en la tierra Mientras se puede hacer algo útil, el no saber volar o cantar no tiene ninguna importancia ¿Lo comprendes? ¡Hm, hm! ¡Hm, hm! ¡Hm, hm, hm! ¡Hm, hm, hm! Entonces te deseo mucha suerte y que llueva mucho! ¿Cómo? ¿Por qué quieres que llueva? ¡Maya, te doy las gracias! Ya no estarás triste porque nadie quiere saber nada de él, ¿eh? ¿Ves? Algunas de las cosas que hemos aprendido en la escuela son bastante útiles Lo bueno es que nuestras historias, aunque sean tristes, siempre tienen un final feliz Lo cual no siempre pasa en la vida Y ahora voy a contar a todo el mundo que la lombriz es un ser maravilloso ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Yiii! Voy a presentar a un nuevo personaje, la rana Una rana tan mala que perseguirá a nuestros amigos Willy y Maya Tiene una lengua terriblemente larga y es muy astuta Pero claro, las cosas no le saldrán como había calculado Y si Maya tiene que gritar algunas veces, ¡él también gritará! ¡Y el que tendrá motivos para reír seré yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que me voy a morir de hambre ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ah! ¡Me parece que unas abejas están recolectando miel! ¡Estoy salvado! ¡Uuuh! ¡Ay! ¿Qué nos dijo la señorita Cassandra? Sí, sí, ya sé Buenos días, perdonen la molestia, solo quería saludarlas ¡Ah! ¡Qué tal! Bueno, bueno, está bien ¿Eh? ¡Eh, tú! ¿Eh? Ay, perdonen que me haya metido en su flor, pero tenía muchísima hambre No hay nada que disculpar, pero veo que no eres de los nuestros Pero también eres una abeja de miel ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Por qué te metes en flores vacías? Pues yo... ¡Venid! ¡Tenemos que volver juntos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡No han dejado nada! ¡Ay! Si me hubiera quedado en la colmena, ahora me darían de comer ¡Qué bien huele por aquí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué mala suerte tengo! Aquí tampoco hay nada ¡Ay! ¡Cómo lo revuelves! ¡Tienes que estar muerta de hambre, Willy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Willy, Willy! ¡Ten cuidado! ¡Deprisa! ¡Ay! ¡Deprisa! ¡¿Qué pasa?! ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Pasa! ¡Maya! ¡Que me vas a arrancar la pierna! ¡Mira esa planta de ahí abajo! ¿Dónde? Cuando estabas dentro de la flor Esa hoja de ahí abajo te iba a coger ¿Qué? ¿Te iba a coger? ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes lo que es? ¡Una planta carnívora! ¡Ay! ¡No! ¡Que ya te comas tanto! ¡No! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Vuelve conmigo a casa, allí podemos comer toda la miel que queramos por la mañana y por la noche! ¡Vamos, columpiaros un poquito más cerca! ¡Me cachis! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Parece una rana! ¡Es una rana! ¡Señor rana, ¿qué hacía usted ahí? ¡Me estoy columpiando! ¡Parece que se divierte usted mucho! ¡Claro que sí! ¡Columpiarse es algo muy divertido! ¡Es peor, yo también me columpiaré! ¡Sí, sí! ¡Uy, qué bien! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Uy, que me, que me, que me mareo! ¡Columpiarse, columpiarse! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Que me mareo! ¡Ay, lo siento mucho! ¡Se ha hecho daño! ¡Ah, que sí, que sí, me he hecho daño! ¡Uy! ¡Ah, por favor, pequeña abeja, me quieres ayudar! ¡Sí, espere, ya voy! ¡Ah, qué gracia! ¡Uy, qué tontería, tengo que ayudarle! ¡Él no sabe levantarse solo! ¡Escucha, señor rana, seguro que se podrá levantar solo, ¿no? ¿Por qué tenía que venir ese? Pero dos es mejor que uno. ¿Has visto eso? ¿Te sorprende? Es algo que no podéis hacer las abejas sin inflar la garganta. ¡Qué gracia! Si te divierte tanto, la inflaré más. Tengo que ir a verlo de cerca. ¡Maya! ¡Maya! ¡Ya viene! ¡Maya, Maya! Espérate, no te acerques tanto a la rana que nunca se sabe. ¿Piensas que es peligroso? Y no sé en qué estarás pensando hoy, Maya. Las ranas se comen a las abejas. La señorita Cassandra dijo que no nos criáramos de las ranas. ¿Eh? ¡Tontería! ¡Sois muy desconfiados! Las ranas verdes no nos comemos a las abejas. ¡Esos son los sapos! Sí, eso, son los sapos. Cuando era pequeño me comí una abeja sin querer y os aseguro que su sabor no me gustó. Creo que podré coger a los dos. Díganme, ¿sería posible que nos comiese un sapo? ¡No, he dicho que no vayas! No, a vosotros dos no, yo sé leer el futuro. ¿Futuro? ¿Qué es eso? Pues lo que podría ocurrir mañana o pasado mañana. Ahí va, ¿y usted lo sabe hoy? Sí, por ejemplo, sé que estaréis haciendo mañana a esta misma hora. Mañana no sé. Mañana al mediodía. Ah, estaremos sentados sobre una flor echando una siestecita porque habremos comido demasiado. Estás en un error, pequeña. Mañana al mediodía estaréis atrapados en una telaraña y moriréis. ¿Qué? ¿Me hayas oído eso? Bueno, bueno, tranquilizaos. He dicho que eso es, por ejemplo, lo que podría ocurrir. Entonces no es verdad. Sin embargo, nunca sabéis lo que os puede ocurrir el día de mañana. Sí, sí, es cierto. Yo no lo sé. Esa es la diferencia entre vosotros y yo. Yo sí lo sé. ¿De verdad? Claro que sí. Y díganme, señor Rala, ¿sabéis de de verdad lo que me ocurrirá? Pues claro que sí, pequeña mía. Acércate un poco. Sí, ya voy. ¡No, Maya! ¿Tú te quedas aquí? Tal vez hay un tío sapo y le he enseñado a comer abejas. A seres tan desconfiados como vosotros, les suelen ocurrir cosas malas con frecuencia. Sí. Usted me da miedo, señor Rana. Bájale ahí. ¡Ale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tanto duele! ¿Lo veis? Tenía yo razón o no. ¡No me diga usted que sabía que se me iba a caer la bellota en la cabeza! ¡Claro que sí! ¡Agua! ¡Quítanos de ahí! ¡Ay! Me había olvidado estos chicos no son buena presa para mí. Buscaré otra cosa. ¡Puah, cuah, cuah...! ¡Vamos! ¿Has visto a Willy? Por favor, espere una rana. ¿Cómo puede ser que esté usted verde y otras marrón? Eso depende del sitio en que me encuentre. En una hoja verde me vuelvo verde. Y en una piedra marrón me vuelvo marrón. Fíjate. ¿Es verdad? ¡A sorprenderte! Bueno, ya está bien. Ya he saltado bastante. ¡Ay, ay! ¡Cómo me duele! ¡Me he torcido la pata de tanto saltar! ¡Vaya! ¡Míralo! Todavía no os voy a hacer nada por ahora. Creo que no podré seguir solo. ¿Me podéis ayudar? ¡Naturalmente! ¡Espera! ¡Ya vamos! ¡Cómo me duele! ¿Por qué no vienes, Willy? ¡Ya me fío de él! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Voy a intentar llevarle! ¡Agárrese mi espalda, señor rana! Quizás sea mejor que se agarre de este palo, señor rana. ¿Agarrarme? Si nos acercáis un poquito más no os podré de... ¡Uy! ¡Quiero decir que así no me puedo agarrar! ¡Venga, Willy! ¡Ven aquí! ¡Eres un miedica! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Pues yo no me fío. No creo que le duela tanto, señor rana. ¿Pero cómo se puede ser tan desconfiado? ¿Vosotros habéis visto cómo me caía? La culpa es mía por querer enseñaros cómo puedo cambiar de color. Puede ser que me haya equivocado y le duela de verdad. Quédese quieto un momentito y verá cómo se le pasa. Puede que venga alguien mayor que nosotros y le pueda ayudar mejor. ¿Eh, señor rana? Ya, ya veo que me he equivocado con vosotros. Entonces esperaré. ¿Qué remedio me queda? Qué lástima. Voy a tener que cambiar de táctica. Ah, primero cogeré la que está cerca de mí. El otro no podrá moverse de su sitio por el susto y entonces le cogeré a él también. ¿Lo ve? Ya no poneste la cara tan triste. Es que he tenido una idea y creo que ya sé cómo hacer la realidad. ¡Ah, Flip! ¡Buenos días! ¡Hola, Maya! ¿Cómo estás? Flip, ¿nos puedes ayudar a llevar un herido? Claro, he hecho un cursillo de primeros auxilios. Soy un especialista. Entonces vamos. ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Toma, me duele! ¡Rápido, Flip! ¡Ya llego! ¡Ya estoy ahí! ¡Ya llego! ¡Qué veo, qué veo! ¡Vaya, ven aquí! ¡Ven! Creo que he llegado en el momento oportuno. Es que no sabes que eso era una rana. Sí, ya lo sé, pero el pobre se ha torcido una pata. ¡Uy, haz el favor de no ser tan tonta! Como si no supieras que es un bicho extremadamente peligroso, hija. ¿También lo es con una pata torcida sin poder correr? ¡Ah, me duele muchísimo! Vaya, ¿con qué se está haciendo el mártir, eh? Ya veremos. Yo opino, y con razón, que una rana coja es una presa fácil para una serpiente. ¿Qué serpiente? Sí, ahora en el último salto he visto que se acercaba una. ¡Ey, Willy! ¡Ten cuidado! ¡Ahí viene una grande muy grande! ¡Ay! Bueno, señor rana, le pillé. Solo quería curar su pata coja. ¡Ay! Mermuda, desde el primer momento no me ha fiado de él. ¡Nos ha engañado! ¿Pero cómo se quejaba tanto? Bueno, bueno, ahora ya está bien. Simplemente ha querido presumir un poco. Por eso estaba exagerando. ¿Verdad, señor rana? Que ahora ya se encuentra bien. Con usted no pienso gastar ni una palabra. No es más que un vagabundo saltador. Me parece que usted olvida que también sabe saltar, amigo mío. Y además debería darme las gracias porque le he curado. Con usted no hablo. Me ha estropeado la escena. Ese miserable saltamontes. Ojalá le coja pronto un mirro. Maya, hace el favor de quedarte aquí. Es que todavía no has comprendido. ¡Pero mira, Flip! ¡Mira lo que hace! ¡Cómo cambia de color! ¡Mira! ¿Has visto algo parecido en tu vida? Hace un segundo era verde y ahora no. He mirado muy bien. Seguro que no tiene ni pintura ni brocha. Es muy raro, ¿verdad? Sí, pero esa no es una razón para acercarse tanto. Ese truco lo ha montado para cogeros mejor. Pues muy astuto. Pero bueno, ¿dónde se ha metido? ¿Dónde? Lo del cambio de color os lo puedo demostrar con otro ejemplo. Mirad, mirad y fijaos bien, ¿eh? ¿Hay algo allí? No veo nada. De eso se trata. Poned mucha atención. ¿Qué pasa? Espero no molestarme, pero quiero enseñarle algo a estos dos chicos. ¿Me quiere decir que tengo que ver con esto? Hay muchos animales que tienen esta propiedad. Adoptan el mismo color de las cosas de su alrededor y así se esconden y protegen de sus enemigos. Vaya, vaya. ¿Y dónde está el bote de pintura? Tengo que pensar en cómo coger a los tres a la vez. Así, así y así. Me tiene que salir bien. ¡Aaah! ¡Ay, qué churro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué churro! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! Lo habéis visto con su lengua pegajosa. Caza a los insectos. Eso significa que no debéis poneros nunca al alcance de su lengua. Nunca, 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 nunca. Ahora, atención. ¡Ale! Bueno, Maya, yo tengo que irme. Y ya lo sabes, de ahora en adelante puedes hacer lo que te parezca conveniente. Pero no olvides nunca lo peligrosa que es la rana. Mantente lejos de ella. Desde el principio no me fíe de él, Frit. Pero Maya ha sido muy tonta y no me quería escuchar. ¡Ay, ay, ay! Allá van. ¡Qué lástima! Si no hubiera sido tan avaricioso, con una me bastaba. ¡Qué lástima! ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Eh? ¿Alguien necesita ayuda? Esto es un pozo construido por los hombres. Como no me ayude a alguien, jamás podré salir. ¡Ah, socorro! Este es el fin. No podré aguantar aquí. A lo sumo dos horas. Después todo terminará. ¡Aquí estoy, pequeña abeja! ¡No pases del árbol! ¡Yin-yan! ¿Está en el lago y pide socorro? Me he caído sin querer y no podré salir solo. Las paredes son piedra lisa y no puedo trepar. Lo que te digo es cierto. No quiero engañarte con un truco nuevo. Por favor, créeme. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, claro. Y cuando me acerque este me apresará con su horrible... ...lengua. No lo haré, te lo prometo, te lo juro. Está bien. Pero espera un momento, ¿vale? Por favor, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Necesita usted más o le basta con una hoja? Bueno, creo que temble bastante y espero que aguante al saltar. Ahí va. ¡Bravo! Lo he hecho usted muy bien. Enhorabuena, lo ha conseguido Al verle saltar pensé que iba hacia el cielo Ay, ay, no sé cómo darte las gracias, estaba desesperado Ay, 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 creo que me iré a la cama, estoy destrozado Adiós abejita guapa y muchas gracias Yo me llamo Maya si quiere tomar nota, señor rana Eh, para nosotras las ranas una abeja siempre es una abeja Pero de todos modos tomaré nota por haber sido tan amable Y te prometo una cosa, a partir de hoy ya no volveré a comer abejas Uy, vete a casa que parece que va a llover pronto A mí no me importa, el agua resbala sobre la piel de la rana Pero a ti se te mojan las alitas Hasta la vista entonces, Maya Uy ¿Será verdad que va a llover? ¿Será verdad que va a llover? ¿Será verdad que va a llover? La verdad es que hubiera sido una pena que la rana se hubiera comido a Maya Estos sustos le hacen uno padecer del corazón ¡Maya! No, ya está para estos trotes ¡Maya! ¡Maya! El lago del pobre Willy no es precisamente el de Lópecano Tal y como conozco a Maya seguro que no se ha dado cuenta de que llueve y estará empapada ¡Maya! ¡Que está lloviendo! ¡Willi! ¡Estoy aquí! ¡Maya! ¿Dónde está? ¡En el hueco del árbol! ¿Veis cómo termina esta historia? Pues así va a empezar la próxima ¡Lloviendo! ¡Llueve a cántaros! Pero a nuestra pequeña abeja Maya parece que esto no le importa nada Y además así tiene la oportunidad de salvar a la pequeña larva que se ha caído al agua ¡Pobrecilla! Sí, pero no os voy a contar toda la historia No, amiguitos, será preferible que la veáis ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Pobrecilla! ¡Gracias!